De la tierra sinalense De allá viene este corrido De la presa sana lona De ahí sale un gallo en giro Se cruzó pa'l otro lado A trabajar lo prohibido La pobreza no es muy buena Siempre lo dijo y lo dice Ahora trabaja pesado Y no olvida sus raíces Siempre contrata a los cuates Pues le gusta divertirse Puros corridos pesados Quieren que le canten siempre El de los gallos más caros Y la imagen de mal verde También la vida mafiosa No puede faltar pariente Detrás del miedo hay dinero Lo dice el viejo refrán Cada quien trae un estrellán Y eso es lo del y ni hablar ¿Qué más quieren que les diga? Si viene de Culiacán Pa' trabajar lo prohibido Se ocupa ser muy valiente Tener los nervios de acero Y no temerle a la muerte El que se mete a la mafia Ya sabía lo que se atiende Santo Espinoza les dice No se les vaya a olvidar Pa' los traidores mi escuadra Pa' un amigo mi amistad Reciban un gran saludo La gente de Culiacán